Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. Handerser y Inhina Shurek encabezan actualmente la lista entre los actores turcos que se hicieron famosos con sus series de televisión en la pantalla y se hicieron mundialmente famosos después de los programas de televisión en el extranjero. Aunque los dos actores no están en pantalla, el hecho de que la serie de televisión en la que actúan se emita en varios países del mundo no deja estos nombres en la agenda de las redes sociales. Inhina Shurek fue visto por última vez en la pantalla con la serie de televisión Sefirin KZ. La serie se muestra en diferentes países. Sin embargo, la serie de televisión Black Paraz, protagonizada por Inhina Shurek, sigue en la agenda. La serie Black Money Love, incluso algunas estrellas de Hollywood ven y muestran su aprecio en las redes sociales, sigue siendo tema de conversación en las redes sociales. Enhina Shurek, con la serie de televisión que interpretó Kontu Abushukustun, logró convertirse en un nombre famoso en muchos países del mundo al cruzar las fronteras de Turquía. El actor no se cae de la agenda de las redes sociales luego de que la serie sea transmitida en 85 países. Además, el número de seguidores en su cuenta de Instagram crece día a día y llama mucho la atención el hecho de que el jugador tenga más de 27 millones de seguidores. Ambos jugadores son los nombres más comentados del último periodo. Especialmente cuando miramos las publicaciones realizadas en marzo, se ve que Aksurek y Ercel salieron a la luz en las redes sociales. Según la investigación de Adva, uno de los servicios de medición de redes sociales a lo largo de marzo, Inhina Shurek compartió 92.500, excluyendo retweak, publicaciones en las redes sociales. Estos dos nombres no le pierden el primer lugar en las redes sociales a nadie. Mientras tanto, el rival más cercano de Inhina Shurek es Alp Nabruz. Durante marzo, se realizaron 87,900, excluyendo retweak, publicaciones en redes sociales sobre Nabruz. Alp Nabruz llegó a las pantallas con Aika y Cinturán, la serie de comedia romántica llamada Damazal, en la que interpretó el papel principal. Nuestro vídeo termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los vídeos más rápido.